¿Qué es el movimiento de Ciencia y de divulgación en redes sociales? Toda esta población, de la gente joven, de adolescentes y estudiantes, digamos que hasta ahora estaban un poco alejados de los contenidos que se generan, porque hay mucho contenido para niños y luego ya hay contenido para adultos. Y ahora mismo ellos tienen un lenguaje propio, unas plataformas propias, se manejan perfectamente con las redes y con internet, con YouTube, ven más YouTube que televisión, con lo cual yo creo que ha sido algo natural que ocurriera que la gente que queremos llegar a ese público nos lancemos a esas plataformas. Cuando se crea un programa de televisión hay gente que tiene que aprobarlo, tiene que pasar una serie de filtros. Lo bueno y lo malo de YouTube es que esos filtros no existen y cualquiera puede grabarse y decir lo que quiera y lanzarlo al mundo. Entonces es necesario que haya gente separando lo que es veraz de lo que no para sentar un poco las bases de cuál es el contenido con calidad. Por eso, porque lo bueno y lo malo es que no necesitas que una productora y un canal de televisión te esté apoyando para crear tu propio canal en YouTube. Entonces lo bueno es que tú mismo puedes llegar a mucha gente, lo malo es que cualquiera puede llegar a mucha gente. Bueno, yo por un lado sigo investigando, me dedico a investigar dentro del marco del Grupo de Biología Evolutiva de la UNED en Madrid. En concreto me dedico a hacer paleoistología, que básicamente es estudio microscópico de tejidos fósiles, concretamente de huesos y cáscaras de huevo de dinosaurios. Y esa es una parte de mi trabajo. La otra parte de mi trabajo es pura divulgación y didáctica, talleres en colegios, creación de contenidos para museos y exposiciones. Charlas como las que vamos a tener aquí. De manera que digamos que tengo esa doble vertiente en cuanto a ciencia e intento que todo esté combinado y hablar también de mi especialidad en las charlas y que las charlas a veces llegues a poder ver en lo que estamos trabajando de primera mano. Entonces digamos que intento integrarlo mucho. Digamos que el interés con los más jóvenes, con los dinosaurios lo tienes ganado. Porque todos los niños pasan por una fase de fascinación por los dinosaurios, con lo cual su atención ya la tienes. Lo bueno es usar esta predisposición que tienen ellos y esa fascinación que tienen ellos hacia una figura como es el dinosaurio para poder llevarles a otros temas de ciencia, de biología, de geología, de paleontología o de los temas que quieras que son igualmente fascinantes. Además están en una edad en la que son esponjas, aprenden mucho y además también se fascinan fácilmente por estos contenidos. Con lo cual intento siempre usar el dinosaurio como recurso, no solo para hablar de dinosaurios, que al fin y al cabo es mi tema de estudio y es el tema al que me he dedicado mis últimos años. No solo para eso sino también para tratar de que sea el gancho para llegar a otros temas. Ampliando un poco lo que es mi campo de estudio, todo lo que es el estudio microscópico que trata de revelar un poco cómo es el crecimiento y metabolismo de dinosaurios y parientes, yo creo que ahora mismo estamos en un momento de un salto brutal porque se están empezando a encontrar, a aislar y demás biomoléculas fósiles que era algo impensable hace unos años, con lo cual ahora mismo estamos en ese punto en el que se están aislando se están detectando, se están analizando estas biomoléculas fósiles, tenemos fragmentos de proteínas de hasta el Jurásico estamos la verdad es que alucinando con que el registro fósil puede llegar a conservar cosas a nivel bioquímico que no esperábamos y esto pues solo puede traernos sorpresas en el futuro. Bueno, el hallazgo de proteínas y otras biomoléculas, por ejemplo hace poco también se publicaba el hallazgo de moléculas derivadas del colesterol en los primeros animales de la historia, todo esto lo que nos permite es poder llegar a meter a estos animales y estos seres vivos dentro de análisis que son más propios de la biología molecular hasta ahora la paleontología era algo puramente descriptivo y anatómico y la biología molecular trataba con biomoléculas de animales vivos actuales, con lo cual idealmente en el futuro si se sigue comprobando que puede haber trazas de estas biomoléculas en más fósiles podemos llegar a hacer un estudio integrado biomolecular de todo el árbol de la vida de todo el árbol de la vida